La flamante ministra incorporada y se acerca al movimiento González. Muchas gracias por estos minutos. Me imagino que tengo una expectativa, ¿verdad? Por esta asunción de Javier Milei. Sí, una gran expectativa para que la Argentina salga adelante, el cambio sea de fondo y los argentinos volvamos a sentir nuestro país con orgullo. ¿Está conforme con su función finalmente después de todo este largo tiempo de elecciones? Bueno, siempre es un lugar que hay que darle mucha dedicación. Los argentinos necesitan seguridad, así que he tomado esa responsabilidad y la voy a cumplir. Patricia, ¿cree que el PRO, Juntos por el Cambio, debería cogobernar? No voy a hablar de nada que tenga que ver con política el día de hoy. Bueno, esa es la pregunta de su cartera. Martín Menem, ¿qué piensa? ¿Qué opina? Me parece muy bien que sea el presidente de la Cámara. Y que el mensaje es... Bueno, ahí está. Excelente, Gonzá. La llegada de Patricia Bullrich, que va acercándose a las escalinatas. Está su marido también, Guillermo Yanko, que la acompaña. Sí, exactamente. Estamos... Ojo, Meli, perdón.